La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosamaría Palacios Esto es A Pensar Más con Rosamaría Palacios Ismael Soto, muy buenos días, gracias a todos ustedes por estar tan temprano aquí El centro está cerrado, estamos en el Girón Conde de Superunda Y en esta calle, que me dicen es una de las calles más bonitas para ver la procesión Pues va a pasar pronto, en un par de horas aproximadamente, las andas del Señor de los Milagros La Esquina de la Fe, es como hemos rebautizado esta esquina de Girón Camaná con Conde de Superunda Bueno, y claro, ustedes saben que la Iglesia de Santo Domingo está en la cuadra 1 de Girón Camaná Y hace esquina con Conde de Superunda, estamos a una casi cuadra de Palacio de Gobierno Va a entrar la sanda del Señor de los Milagros por aquí Y ya el tráfico está cerrado Desde más o menos, hace minutos que he venido Ya no se puede entrar por Tacna Así que a todos los que vengan hacia el centro Vengan hacia el centro de sur a norte Decirles que tienen que ir hasta Carabaya Hasta cierto punto nada más Y si no, irse por la avenida Abancay Pero mejor ya no venir por esta zona Sino simplemente hacerlo a pie Y si viene usted en calidad de penitente Pues mejor aún, porque la caminata lo ayudará Hay ya algunas alfombras de flores También en el suelo he estado tuiteando Y Palacio de Gobierno luce muy especial Porque se le ha puesto una decoración como para el día Pero también que tiene como siempre algo que ver con lo que ha pasado anoche Correcto Entonces el Palacio de Gobierno está penitente también ¿Sabes qué parece que están escuchando el programa? No lo sé, no sé porque tengo esa impresión A veces, yo también tengo esa impresión Pero como dije, puse una foto temprano Y han puesto dos banderolas muy grandes Blancas y moradas En cada lado del frontis de Palacio de Gobierno Para todos nuestros amigos Que nos escuchan en todo el Perú Imagínense ustedes, Palacio de Gobierno, grande, bonito Bueno, en los dos costados Hay como una B invertida Blanca y morada Y en el centro, ¿no? Del Palacio de Gobierno En el balcón, digamos De lo que es el Consejo de Ministros Hay una pequeña banderola que dice Despacho Presidencial Pero chiquitita, ¿no? Es como si el despacho presidencial Se hubiera disminuido con las horas Luego de los problemas que han habido Y el color morado de la penitencia Fuera lo que primara Toda una metáfora de lo que está pasando En Palacio de Gobierno Y anoche una expresión de esa penitencia Quizás, a nivel político Algo necesario Por eso digo Yo ahora he puesto una fotografía Donde dice La procesión está adentro Porque, claro Han habido noticias importantes Para la política nacional El presidente Lo que decíamos ayer ¿Por qué no habla? Bueno, por fin habló Debió haberlo hecho el viernes O el jueves pasado Pero recién lo ha hecho ayer Y yo creo en su compromiso Contra la corrupción Sí, pero lamentablemente Tiene problemas mucho más complicados Que simplemente decir De palabra Vamos a luchar, ¿no? La acción es lo importante En lo que respecta a la acción Ha señalado cinco medidas Que creo que van a ser importantes En la medida en que la acción ¿No es cierto? Acompaña la palabra Como se dice en la fe ¿No? Hay que tener obras No solamente palabras Y las obras aquí Son cinco Muy claras Una de ellas complicada Que es aprobar la ley De muerte civil Porque si la aprueba El Consejo de Ministros La tiene que mandar La tiene que mandar Al Congreso de la República Y luego Por supuesto Revisar los entornos Pero yo creo que más Tal vez más complejo Es un problema Un problema del cual El presidente no habló ayer Y es el de su propia Agrupación política Yo anoche escribí Un largo post En el que le sugiero Que me Ya que él no va A participar En las próximas elecciones Ni en ninguna otra Mejor que renuncie al partido Se lo regale Al señor Violeta Y a todos sus amigos Se trompeen entre ellos Y ya está Listo Gobierna con su bancada Sí Gobierna con sus ministros Gobierna con los presidentes Regionales Y gobierna con todo el Perú ¿No es cierto? Pero estar en estos pleitos Y en esta idea De que el partido Es una fuente De puestos de trabajo Y que las personas Que trabajaron En una campaña O que ayudaron a alguien A llegar a ser presidente Se sientan Obligadas A ser recompensadas Con un puesto de trabajo Es algo que debería Hacernos meditar a todos ¿No? Eso no es correcto Eso no está bien Eso es imponer ¿No es cierto? Una arbitrariedad Las personas Que deben estar Al servicio del país O las mejor calificadas Vengan de donde vengan Así que En el día De la procesión De los señores De los milagros Recordar Que la primera disposición Que tomó El congreso peruano En 1821 Fue pedirle A los señores representantes Que no trajeran A sus parientes A trabajar Al gobierno Eso pasó en 1821 Y seguimos pidiendo Lo mismo Por el amor de Dios Este es un asunto Que no termina De resolverse En la República Y bueno Tenemos mucho más Hoy día Porque vamos a desviarnos Un poco De la política Para hablar De ser los milagros Va a estar con nosotros Julie Freunt Ella es Una de las personas Que le ha dedicado Más De su arte Al señor Los milagros Ella es la persona Que ha cantado El himno Al señor Los milagros Vamos a ver Si logramos Que con su guitarra Cante un poquito Hoy Y también Estamos con María Rosa Álvarez Calderón Ella Pertenece a una familia Con gran Arraigo Museográfico Pero Toda su experiencia De vida Le ha servido Para ser la directora Del museo Del señor De los milagros Un museo Encargada De comunicaciones Encargada Perdón De comunicaciones Encargada De comunicaciones Del museo Del señor De los milagros Un museo Que tiene Digamos La misma función Que tiene el museo Que tenemos aquí En Santo Domingo No solamente Es Mostrar Culturalmente Una manifestación Sino también Ser Una forma De ayudar A los peregrinos A los que asisten Al templo A tener una experiencia Complementaria Cultural A la de su experiencia Religiosa Y tengo que contarles algo Porque los que estamos aquí Lo estamos viendo Que bonito Pero nuestros vecinos Del frente Están poniendo Unas mantas Que adornan En un largo balcón limeño Muy antiguo Y lo están haciendo Con paciencia Como un diseño Medio antino Algo Muy bonito Me dicen Que todos los años Se llenan de globos Este año Han cambiado La decoración Y están poniendo Mantas Mantas Y nos están saludando Mantas Andinas Moradas Y blancas Moradas y blancas Que van a decorar Todo el balcón Y en esta zona Por cierto También hay Veo Bastante seguridad De la municipalidad De Lima Bastante seguridad De la policía nacional Que nos acompaña Esta mañana Así que esperemos Que los amigos De lo ajeno Que aprovechen Las procesiones Sean rápidamente Detectados Porque obviamente Si usted viene A la procesión Nos está escuchando No ha venido A la misa temprano Si no está por venir Pues venga Con la menor cantidad De cosas posible ¿No? La platita adelante El teléfono a la mano Y el DNI En el otro bolsillo Y nada más Y a los niños Traerlos con mucho cuidado Mucha gente Trae a sus niños Pequeñitos A la procesión Justamente porque Quiere agradecer Por algún milagro Este Pero hay que traerlos Con mucho cuidado Y evitar Por cierto Meterlos en la parte Más dura De la aglomeración Porque los chiquitos No resisten tanto ¿No? Hay una recomendación Por parte de Defensa Civil Incluso de evitar Traer niños pequeños En lo posible Como tú decías Hay gente que Definitivamente Quiere agradecer Algún milagro aquí Pero sí Hay que tomar Mucha previsión Con niños Y con adultos mayores Exactamente Mucha gente mayor Quiere venir a la procesión Justamente porque Ha hecho una promesa Porque quiere cumplirla Pero hay que decirle Que no es necesario Hacer todo el camino Puede esperar En un punto O también puede cumplir Con la promesa De corazón ¿No? En las arenas No se mueve De ahí todo el año Eso es lo que yo digo Ahí el Señor Está todo el año No solamente el 18 Así que pueden ir a verlo Cuando quieran No se va No se muda No se ha ido De ninguna parte Y mientras tanto También los que quieran Pueden pasar acá A la Basílica De Nuestra Señora Rosario Que es popularmente conocida Como Santo Domingo Así es Efectivamente ¿Dónde se encuentra En estos momentos La procesión Para los que nos escuchan En Lima Ciudad Capital Ya culminó la misa Se encuentra en la Avenida Tangna En unas horas más Quizás Estará ingresando Al Girón Conde De Superunda Me informan Que más o menos Entre 10 y 11 de la mañana Estará pasando por aquí Por el Girón Conde De Superunda Con el Girón Camaná Habrá un homenaje Que se hará desde aquí Desde la esquina de la fe Por eso estamos Rosa María En un bonito escenario Que es propicio Para un momento como este Como todos los años Yo tengo algunos meses Trabajando aquí Nunca había visto Un escenario tan grande Así que Ni por el día de Santa Rosa Nos habían puesto Un escenario tan grande Así que Claro Es un día En el cual Las Andas pasan Delante De El Templo De Santo Domingo Y como ha sido Tradicional Desde hace más De 300 años Pues siempre acá Hay una estación Y probablemente Aquí se produce Un cambio Pero ya estamos Con justamente María Rosa Álvarez Calderón Para que nos cuente A los limeños Y a quienes nos escuchan En todo el Perú Algunas características Especiales De la procesión Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias a ustedes Por invitarnos Y quiero Traerles el saludo De las madres Nazarenas Carmelitas Descalzas Que son Las dueñas Custodias Y guardianas Del Señor Impulsoras Además Y promotoras De la devoción Vamos a hacer Un poquito De historia Que es algo interesante Porque Lo que nos enseñan A todos Desde niños Es que esta En principio Fue una devoción Prohibida Una devoción Censurada Una devoción Popular Que nace Justamente De la fe Popular Cuéntanos un poco Del origen Del Señor De los milagros La primera La primera referencia Que hay Es que En 1651 Dice Vargas Ugarte Que es uno De los historiadores Más importantes Del Señor Y de otras cosas También Aparece Pintada Esta imagen Del Cristo crucificado Ahora sabemos Por las técnicas De pintura Que era Cristo crucificado El sol Y la luna En esta pared De adobe En las afueras De Lima En una zona Que se llamaba Pachacamilla Que se llama Pachacamilla Todavía le seguimos Diciendo nosotros Porque habían Reubicado A los Habitantes De Pachacamac Cuando En la época De la conquista Cuando toman Pachacamac Las trasladan A este lugar Entonces Aparece Este muro Pintado Dice La leyenda Que fue Un esclavo De Angola Que lo pintó En realidad No hay una referencia Exacta En los primeros Que es muy bonito Los primeros escritos De Sebastián De Antuñano Que lo tengo que contar Es uno de los Pilares De la devoción Él dice En su primera relación Que es Por mano divina Así como El manto De Guadalupe Puede ser cualquier cosa O sea En realidad No importa Lo lindo Es lo anónimo Del tema De que Él no tiene Estos firmas Y nada Él viene Del pueblo Entonces Hay un primer terremoto En 1655 Se cae todo Gran parte de Lima Sufre bastante Sin embargo Esta pared Se queda ahí Hay un pequeño Brote de devoción Sin embargo La gente Tiene que reubicarse Está todo muy deshecho Y hasta 1671 Que hay un vecino De la parroca De San Sebastián Que queda ahí A la vuelta Andrés de León Que aparece Ve la imagen Debe haberse Enamorado De la imagen Y le crea Y le crea Un pequeño altar De una peana De adobes Y le pone Unos mangles Para protegerlo Y resulta Que él tenía Un cancro Que ahora le dicen Cáncer Que nada Lo había podido curar Y de repente Al cabo De estar cuidándolo Durante ese año Se cura Esa noticia Si se esparce Como no Como regador De polvo Y comienza Efectivamente La gente A reunirse Sobre todo Los viernes En la noche Dice Con arpa Y bajón Que es un instrumento De viento Y aparentemente Pues la gente Bailaba Lo que bailaban ¿No? Entonces El párroco De San Marcelo Se indigna Dice que esta Es una manera Inapropiada De adorar al Señor Y ahí es donde Viene el tema ¿No? Ahí lo prohíben Pero la fe popular Puede más ¿No es cierto? Y la Y la Digamos La devoción Continúa Ahora ¿Cuándo Comienza La procesión Propiamente dicha? Porque Lo que está En el templo En las arenas Es ese muro original Es el muro original Exactamente Se construye el templo Alrededor del muro original A raíz de esto De San Marcelo Tratan de borrar la imagen Y ahí está Esta famosa historia Que lo tratan De borrar Que no puede Que se desmaya Y que viene el propio Virrey Conde de Lemos Y ordena que se le haga Una primera misa El 14 de septiembre De 1671 Entonces pasa el tiempo Tiene una pequeña ermita Y en 1684 Aparece ese señor Antuñano Que acabo de decir Sebastián de Antuñano Él Tiene un llamado Del señor Va a España Regresa Entra a un Retiro Entra a las arenas Después de este retiro Y él dice que recibe Este llamado Que dice Sebastián Ven y encárgate De mi culto 1684 1687 Medio que Está finalizando La compra De todo esto Era un comerciante Que tenía algo De dinero Compra los dos Solares Digamos Los dos manzanas Y en 1687 Es un año De muchos temblores Y el 20 de octubre Hay uno muy fuerte Un terremoto También Devastador Y él Aparentemente Ese año Había mandado De hacer una copia Del muro No hay ninguna otra O sea que Asumimos que La que va a venir Ahora en procesión Es esa copia De 1687 La primera Réplica La primera Claro Que ya tomó vida propia En realidad O sea Entonces lo que tenemos Es el muro Que está Que es el auténtico Y la copia Del muro Que es de 1683 87 Que es la que sale Todos los años A partir de ese año Ahora Desde el punto de vista De la conservación Eso plantea Unos retos Impresionantes Porque además Hay Mucho Pues de incienso De humo De velas Alrededor de la imagen ¿No? Y uno se pregunta ¿Qué intervenciones Ha tenido esta imagen A lo largo de los años Para poder ser conservada? Sí, mira Desgraciadamente No pudo venir Liliana Canese Ella es la directora Del museo Y además Ha sido la restauradora De los lienzos De los dos lienzos De procesión De la Virgen de la Nube También Y del muro Y la iglesia Que la iglesia Sí Le han sacado 12 capas de pintura Qué barba O sea que en este momento Tú estás viendo La iglesia original De 1771 Bueno Liliana Salimos una vez En procesión Por primera vez Porque nosotros Estamos con las madres En el monasterio Y teníamos que pedir Permiso para salir Si no No salimos Entonces en el fondo Entramos en clausura En octubre Y este No sabes cómo sufren El saumerio La lluvia Y los Los devotos A veces un poquito Fanáticos Que agarran Para que les llegue Su ofrenda al señor Hemos encontrado Hasta piedras O sea le hacen puntería Al señor Para que toque el cuadro Porque hay esta necesidad De tocarlo Entonces Realmente que esté El cuadro Como está Es impresionante Todos los años Al llegar Se le hace Un mantenimiento Un poco más fuerte Cada cierto tiempo Ahora le han hecho Un cambio De barniz Por ejemplo Hace Tres meses Tres meses Pero es todo un tema Sobre todo Cuando regresa De procesión Así es Vamos a la pausa Ya llegó Yuli Freund Estamos en un instante Estamos con María Rosa Álvarez Calderón Directora del Museo Del Señor De los Milagros Encargada Encargada De comunicaciones De comunicaciones Valgas Entonces la aclaración Y Yuli Freund Que acaba de integrarse A nuestro panel ¿Cómo estás Yuli? Bienvenida Buen día Buen día A todos Buen día A todos Volvemos en breve Esto es A pensar más Con Rosa María Palacios No se vayan Sodomco Sociedad Dominica De medios De comunicación Comunicación Sodomco Radio Santa Rosa 1500 AM 105.1 FM Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 FM Radio San Martín Arequipa 97.7 FM Y Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM Radio Sepau Aucayali 100.5 FM Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM 1210 AM Y Radio Madre de Dios En Puerto Maldonado 92.5 FM Suscríbanse a nuestro canal En YouTube Sodomco Ahí está Este y todos Los programas De A pensar más Con Rosa María Palacios Bueno Para todos nuestros Socios en Sodomco Lima está De fiesta Este es un día Muy importante A pesar de que sea Un martes Laborable A pesar de que sea Un día de trabajo Regular Para muchísima gente Hoy es una fiesta Muy importante Porque es la procesión De los señores Milagros Y se celebra El 18 de octubre No importa Qué pase ¿No? Y ya se nos unió Julie Front Pero quería preguntarle A María Rosa ¿Por qué se celebra El 18 de octubre? No importa Qué ¿Por qué la fecha Es importante? Hay quienes dicen Que se celebra El 18 Otros dicen Que se celebra El 28 ¿No? O sea La primera vez Sale el 20 de octubre Y es el mismo Sebastián Antuñano Que en algún momento Lo cambia Porque le dan A las madres Una zona En Hacho Y hay un día Que tiene que irse Hasta Hacho Y es que ahí Donde hay un cambio De fecha Pero es 18 Y 19 Y luego 28 ¿Por qué las madres Nazarenas Carmelitas Que son además Madres de clausura Asumen La conducción Digamos De todo el culto Y desde cuándo Lo hacen Sebastián Antuñano Como les contaba Hace un rato Compró Los dos Los dos solares Los dos manzanas ¿No? Y él Que recibe Esta En cargo De cuidar El culto Se entera De que ahí está Beata Nazarena Que ha venido Del Callao Y que ahora está En Montserrate Que se llama Antonia Lucía Ya su nombre Religiosa Antonia Lucía Del Espíritu Santo Antonia Maldonado Origen De Guayaquil Pero del Virreinato Del Perú Y este Ella tiene Un instituto Nazareno Dicen Ella recibe Y es por ella Que nos vestimos De morado Ella recibe Un mensaje De nuestro señor Jesucristo A través del sueño Que le dice Algo así como Antonia A todos les he dado El manto de mi madre A ti te doy Mi manto El nazareno ¿No? Entonces Ambos saben El uno del otro Se sabe que Antonia Ya conocía La procesión Que como se llama Que Antonia no salía Pues todos los años Y en algún momento En 1699 El consejo de indias Manda disolver El beaterio Y Antonia no se entera Y va y les dice Vengan a vivir A Pachacamía Y les vamos a hacer Un beaterio Un convento ¿No? Y le entrega En donación Todo A la madre Antonia Con el legado De preservar La devoción Del señor Y así ha sido Ese es el carisma Que tienen Las nazarenas En un momento Y luego 1730 Nazarenas Carmelitas descalzas Como condición única Con bula papal Para vestir Igual que las carmelitas Pero de morado Perfecto Bueno ya estamos Con Yuli Yuli Freun también Yuli tiene una relación Con el señor Los milagros Muy especial Porque ella cantó Un himno Y nos va a contar Cómo se grabó Esto Y también De qué trata la canción Muchas gracias Yuli por estar acá Con nosotros A ti Rosa María Y muy buenos días A todos aquí presentes Y a través de También de todos Los que nos escuchan A través de la radio Para mí fue algo Muy especial Fue hace muchos años Yo le venía contando a Abel Que fue el que coordinó Conmigo Esta participación Hace muchos años Tuve la oportunidad Junto a Félix Casaverde De estar Dos madrugadas enteras Junto al señor Los milagros Ahí en la iglesia Las Nazarenas Grabando este video Con el himno Con las cantoras Y fue una experiencia Maravillosa Pero no fue hace Tantos años Yuli Algunos No sé decirte Si hace unos 15 Más o menos O más Bueno ¿Cuál era? No se grabó En octubre Evidentemente No No, no Eso fue un esfuerzo De la conferencia Episcopal Me parece Ya Y se Se grabó En otro momento Justamente Para poder tener Las facilidades De poderlo hacer Pero las cantoras Cantaron contigo También Grabamos Primero pasamos Por el estudio De grabación Cantamos Esto se encargó Lucho Di Voz En ese momento Tenía su estudio Y cantamos juntas Fue una experiencia Para mí Maravillosa O sea Desde poder Compartir con ellas Ver cómo Íbamos a cantar Distribuirnos La canción El himno Y que eso Y que eso Después quedara Grabado Y que quedara Grabado De esa manera O sea Que fuera Un poco El himno De la procesión Yulia ¿Cómo llega Esa invitación A ti Y cómo es Que la recibes? Llega a través De la conferencia Episcopal Y a través De un señor A quien yo Quiero y he querido Siempre mucho Que se llamó En vida Augusto Damert León Él fue el que Me hace Esta invitación Y yo Acudo a la invitación Por imagínate Cómo negarme A una invitación Así Y justo en ese momento Yo venía trabajando Con Félix Casaverde Que también En paz descanse Y este Y Tuvimos esta oportunidad Linda De estar dos madrugadas Enteras Grabando En la capilla En la iglesia Claro Y digamos La canción Es muy bonita Pero la grabación Le dio pues Ese más ¿No? Y sobre todo La posibilidad De estar ¿No es cierto? Con un grupo De personas Que sí Son devotas O sea Son efectivamente Las verdaderas cantoras No son Artistas Claro No eran artistas La única artista Por ahí era Bueno Todos somos artistas En realidad A la hora que ya Decides cantar Todos somos artistas Pero son las verdaderas Claro Las ahumadoras Las cantoras Todas ¿Cuánta gente? ¿Cuántas mujeres Estuvieron contigo ahí Más o menos? Uy Podrían ser unas Treinta por ahí Habían Los que salen En el video ¿No? No me acuerdo Mucho Te digo Pero digamos Pero la cantidad de gente Y Yuli Fran se olvidó De traer la guitarra Yo no he traído la guitarra Pero voy a cantar a capela Va a cantar un poquito Y después vamos a escuchar También unas marineras Que me ha traído Que es lo último Que ha sacado Porque hace muchos años Yuli Tiene un compromiso Con la música peruana Que ya Mucho Ya cumplo treinta El próximo año Ya no Ya es indisoluble Ya es indisoluble No hay forma De que No hay forma O si No No hay forma De que termine Ese compromiso Con la música peruana Jamás Jamás Al contrario Cada vez se hace más fuerte Claro Cada vez se hace más fuerte Con este disco Quecho Que es Marinera Viva Estamos haciendo Conciertos didácticos Que estamos llevando Acercando a los niños A los colegios Para enseñarles un poco La música de la costa peruana Y de una manera muy lúdica Muy dinámica Donde los hacemos cantar Bailar Les enseñamos Las claves De la música Entonces Yo creo que Es un acercamiento bonito Y eso no termina nunca Como para decir Con paso firme De buen cristiano Hagamos grande Nuestro Perú Y unidos todos Con una fuerza Te suplicamos Nos des tu luz Muy bien Yulipreo Señor de los milagros A ti venimos En procesión Tus fieles devotos A implorar Tu bendición ¡Bravo! ¡Bravo! De repente se nos caía La torre encima Sí, María Rosa Quería contarles Este himno Fue escrito Por Isabel Rodríguez Larraín A raíz de un concurso Que hizo la municipalidad Hace muchos años Y los que cantaron Con Yuli Efectivamente Fueron las cantoras Que son miembros De la hermandad Es un grupo Es un grupo de 200 mujeres Que en realidad Han entrado a la hermandad Algo así como en 1967 Pero siempre han estado presentes En la procesión Son fantásticas Además tienen Un sonido tan peculiar Y se acopla muy bien Con la voz de Yuli En ese video Que es absolutamente fantástico Esa es la maravilla De la música La maravilla del canto Pero sobre todo La maravilla cuando le cantas A algo divino Y a algo superior Yo creo que ahí Ahí nos unimos todos Con una fuerza Como dice la canción ¿Tú dirías que Este himno Tiene un carácter De lamento O de Súplica ¿No? En el tono Ay, ay, ay Primera vez que me hago Esa pregunta Este Es el himno El himno va en menú Entonces tiene ese carácter Como los blues Es una súplica Y es Para mí Es un agradecimiento Permanente De estar siempre presente Con nuestro pueblo Con nuestro pueblo peruano ¿No? Y de haber De 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 Tanto Porque Nos concede Tantos milagros Mira la fe Popular La fe Del pueblo Hace Que se hagan Tantos milagros En la vida De cada uno ¿No? Eso es maravilloso Bueno Acá estamos viendo Pasar a uno De los frailes Fraile Richard Marrique Prior del convento Del santísimo rosario Muy elegante Rodeado De Un Grupo De Cargadores De La cuadría No llego a ver El número 14 14 La cuadría Del palio Cargan El palio Ahora Nos va a Explicar María Rosa Cada cuadría Que hace ¿No? Porque Todo esto Tiene una explicación Que viene De muy atrás Así que Todo eso Está en el museo También Que ustedes Pueden visitar No necesariamente Hoy ¿No? Porque debe estar Muy lleno Pero Cualquier día También Como el señor El museo No se muda ¿No? Está ahí De forma Permanente Y lo pueden visitar Si quieren hoy Si quieren mañana Y si quieren pasado Así es Vamos a la pausa Correcto Nos vamos a la pausa Estamos en la esquina De la fe Esquinas del Girón Conde De Superunda Con Camaná Y la gente Ya está llegando Ya se están congregando Para adorar a nuestro señor Estará en cualquier momento Con nosotros Y estamos aquí Con Rosa María Palacios Y con María Rosa Álvarez Calderón Encargada de comunicaciones Del museo Del señor de los milagros Y nuestra Julie Freun No se vayan Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Continuamos Esta es la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Presentando A Pensar Más Con Rosa María Palacios Bueno Y estamos invitados En este estrado Porque es el convento El que está organizando Las actividades del día Por si acaso Por si acaso A las 9 de la mañana Termina ¿Cuántas? En la procesión Cada cuadrilla Tiene alrededor Recibe El capataz De la cuadrilla 1 Que nadie pierde De cargar Ese centímetro El linium crucis Y es un sacerdote Que la carga constantemente Lindo Con un paño pluvial O sea que seguramente Como les digo Richard lo va a hacer Y luego está la 16 Que está conformada Básicamente por doctores Paramédicos Que es la cuadrilla De emergencia Que van a ver Que son unos cartelitos Así Para sacar A las personas Que se desmayan Como te explico Sobre todo Los días de sol El desfile De los desmayados Que hay gente Que viene sin desayuno El ayuno A veces es más estricto De lo debido Ahora Para terminar con esto Las 20 cuadrillas Cargan Cargan Pero no todos Los de la cuadrilla Cargan No todos los de la cuadrilla ¿Cuántos cargan? ¿36? Más o menos 36 personas Uno más o uno menos Sí Y 36 por 5 Digamos 36 por 5 O sea unas 150 personas Por cuadrilla Correcto Correcto Pero entonces Hay que hacer méritos Para cargar Tienen que hacer méritos Y tienen Además son muy estrictos Para entrar al mandato Es muy fácil Incluso en algunos casos Es hasta hereditario ¿No? El recorrido Se divide En 20 En 20 espacios Y esos 20 en 5 Claro Incluso tienen cronometristas Porque Claro Como te explico Los hermanos van cargando Y a veces se mueve el anda Y no se mueve Entonces hay que Hay que mover Entonces son 20 por 5 O sea que hay que cambiar 100 veces de cargadores Correcto En una procesión Completa de ida y vuelta Correcto Entonces cambiar Más los homenajes Más los homenajes Más los homenajes En distintos puntos Entonces imagínense Ustedes la organización Que hay que tener Para cargar Y descargar el anda 100 veces En un recorrido Es digamos Hay un director De todo esto Es en los patrones Del anda Son los que dirigen Entonces El mayordomo general Se entiende con el capataz Si es que ve que Si el cronómetro No avanza Ah Como te explico Sí Me parece interesantísimo Porque además Esto es fruto Me imagino que en el museo Se explicará De años de años De organización Correcto O sea que es una herencia Colonial Pero a su vez Enriquecida Con el trayecto Con las formas De organización natural Que hay Digamos Populares Porque esto es una fiesta Absolutamente Popular Entonces 20 cuadrillas Más o menos Por 250 personas Solamente los involucrados Son 5 mil personas Correcto Que vienen a la procesión Solo para la organización Básica Bueno Entran y salen Entran y salen Lógico Pero solo para la organización Más todos los devotos Que son miles ¿Cuánta gente se calcula Viene a la procesión? Entonces aquí Esa es la pregunta De los 500 mil soles A ver Depende Depende del espacio Y de las horas Porque sale 5 veces Los días De salida Inicial del monasterio Y el día de la guardada Son absolutamente Multitudinarios Hay horas pico Salen Ahora Hemos tenido misa A las 5 de la mañana A las 6 de la mañana Sale el señor Hay una misa de campaña Y luego comienza el recorrido El año pasado Llegó al Carmen De este primer recorrido A las 4 y 44 de la mañana Que lo viene Y entre que entraba Eso pisó el atrio Y entre que entra el atrio Y se desarma Ya estaban saliendo De nuevo las 6 Entonces son recorridos enormes Y este va a ser Un recorrido Este año es bien largo Porque va a dormir Ya no le toca En Barrio Santos Le toca la victoria Si no, es largo Depende del día Si la salida cae en domingo O en fin de semana O en sábado Viene mucho más gente Entonces espera mucho más gente Nadie lo sabe No, lo que pasa Que es multitudinario O sea, es impresionante La gente lo que hace Es trabaja más Durante la semana Y viene para poder estar Y viene de todas partes Intensidad, señor de los milagros Era 8 personas por metro cuadrado Y acá vamos viendo Como la plaza se va llenando Muchas personas Ya han tomado asiento al fondo Para verlo pasar Acá también Muchas señoras Vienen con sus propios banquitos Lo cual me parece Muy, muy práctico Y así En una hora Más o menos Son cuarto para las 9 Cuarto para las 10 Esto va a estar absolutamente lleno Porque las 10 y media Debe estar pasando por acá Así que Tranquila, señora Si usted no se mueve de ahí Que me está mirando Lo va a ver perfecto Nadie le va a fastidiar Va a estar tranquila Pero Yuli también va a cantar Un poco para nosotros ¿Quieren que cante Yuli? A ver Sí Acá la más abajo Yo te llevo desde niño Muy adentro Encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia y la tierra Y el silencio Y en mis sueños Cada noche estabas tú Desde entonces Desde entonces Quiero darte siempre Gracias Porque puedo darme cuenta De tu amor Beberé de tu cuerpo Y de tu sangre Y por siempre Te daré Mi corazón Me acompañan Me acompañan En Dios Si lo siento en mi pecho A cada instante En la risa de un niño Por la calle O en la tierna caricia Por la puerta De un amigo Como no creer en Dios Si me ha dado la tristeza Y la alegría De saber que hay un mañana Cada día Por la fe Por la esperanza Y el amor Como no Creer en Dios Bravo para Yuli Freon Y esos aplausos Que escuchan nuestros amigos En todo el Perú Son en vivo En vivo Porque estamos Perdónen la voz A las ocho y media No, no, no Yuli ha parado el tráfico Porque todos los que estaban Caminando acá adelante De la iglesia Se han quedado parados Mirando Y claro La voz De nuevo Retumba tan bien Que yo creo que Este podría ser Un escenario ideal Tranquilamente Tenemos que estar aquí cantando Hoy día Lima Está de fiesta La canción criolla Se viste de gala La guapa limeña Luce en su belleza Y gracias en par Las cuerdas de la guitarra Trinan los criollos Corazones vibran A los alegres Son en la canción Popular Como dice Lima está de fiesta La canción criolla Se viste de gala La guapa limeña Luce en su belleza Y gracias en par Las cuerdas de la guitarra Trinan los criollos Corazones vibran A los alegres Son en la canción Popular Así es mi Lima Criolla Alegra y caranera La tierra Tres veces coronada Donde nació La marinera Que con cajón y repique Que con cajón y repique En los barrios Del Rima Que antaño Le dieron colorido Montes y Manrique Padres del criollismo Así es mi Lima Criolla Alegra y caranera La tierra Tres veces coronada Donde nació La marinera Que con cajón y repique En los barrios Del Rima Que antaño Le dieron colorido Montes y Manrique Padres del criollismo ¡Bravo! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! ¡Que viva el Señor De los Milagros! ¡Viva! ¡Que viva Radio Santa Rosa! ¡Que viva! Nos vamos a la pausa Bueno, pero antes de decir Una cosa Antes de irnos a la pausa La voz es un don De Dios Y Yuli lo tiene Ya hubiéramos querido Muchos de nosotros Tenerlo Yo no la acompaño Cantando porque Le arruino la canción Pero lo hace muy bien Con las palmas Me encanta la música Que canta Yuli Me parece maravillosa Y que lindo Poder cantarle Del alma ¿No es cierto? Algo tan bonito Al Señor de los Milagros Vamos a una pausa Y volvemos Así es Vamos a una pausa Recuerden amigos Que A Pensar Más Con Rosa María Palacio Se transmite De lunes a viernes De 8 de la mañana A 9 de la mañana Aquí en Radio Santa Rosa En Lima Y en las emisoras De la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Arriba las palmas Cunde la emoción Cuando se baila Al golpe de un cajón Acalandosa Alegre y calanera Lindo dibuja Tus pies la marinera Vamos Rosa María Hermosa peruana Andar, andar Muestra tu saber Y que vive el suelo Que te vio Que vive el suelo Que te vio Vive el suelo Que te vio Nacer Bravo Las pausas para Judith Reun Un fuerte aplauso Para Rosa María Palacio Estamos en vivo A Pensar Más Con Rosa María Palacio Ahora si estamos en vivo Ya cantaste al aire Ya cantaste al aire Ya estábamos al aire Mire el aire tan fresco Bueno, antes de despedirnos Dos cositas nada más Que María Rosa Álvarez Calderón Nos va a contar ¿Por qué usamos detentes? ¿Por qué usamos el color morado? ¿Por qué tantas señoras Que nos acompañan hoy Usan el hábito morado Y el cordón blanco? ¿De dónde viene esa tradición? Lo que les contaba hace un rato Antonia Lucía del Espíritu Santo Recibe este mensaje Del Señor Jesucristo A través de un sueño Que le dice Antonia A todas les he dado el manto De mi madre A ti te doy mi manto Y inicialmente era El manto nazareno Morado Con dos cordones Uno al cuello Otro a la cintura Y una corona de espinas Y poco a poco Ha ido evolucionando A lo que estamos viendo ¿No? Los detentes son Son de uso antiguo En Europa también O sea Detente significa Detente maldad Entonces Esto te protege De la maldad Y de cualquier Malauta que te pueda Así es María Rosa me ha regalado Un detente Así que este es un regalo Muy bonito Si ustedes quieren hacerle a alguien Y tiene en la parte de atrás La Virgen ¿Nos puedes contar De dónde viene esa tradición? Sí, sí, sí La Virgen de la Nube Que es la que está detrás Del Señor en las Andas Justamente Se sabe O sea La única referencia Que tenemos Es que ella recién Aparece en 1747 En 1746 Hay un terremoto Terrible Que se cae Prácticamente En medio Lima En 1747 Aparece Esta imagen Que es una imagen De una advocación Quiteña Es una virgen Que le hace Un milagro A un obispo Y dicen Porque la madre Antonia Era de Guayaquil Virreinato del Perú No era ecuatoriana En ese momento Pero dicen Que por eso Es que viene esa vocación En realidad No tenemos Mayor información Pero sale Y tiene la misma forma El Señor Desde 1747 Acá está Con las dos formas Ya está Tienes el anda En tus manos Así es Tengo el anda En mi mano ¿Nos tenemos que despedir ya? Vamos, por favor Pero nos tenemos que despedir Cantando ¿Qué quieren cantar? Uy, uy, uy ¿Qué bonojan? Se aceptan propuestas Porque tenemos que recibir al Señor Así que a lo mejor Nos han dado unos minutos más Te cuento Ah, sí Bueno, porque estamos cantando bonito Si no Así es Si no Nos darían bola ¿No es cierto? ¿Quién quiere cantar Algo especial? Porque acá están Todas las señoras Que me escuchan En las mañanas Muchas de ellas Me han dicho antes de subir Yo la escucho todos los días Acá en Radio Santa Rosa ¿Qué cantamos? A ver Vieja ciudad Calma ilusión Bella verdad Mi inspiración La lima antigua Que se va El señorío de su ayer Nos dice adiós Desde un balcón Disimulando su desdén Tus siluetas recortadas Ten luz al paredón La callecita engalanada Se de paso a la ilusión Sombras que ocultan miradas Celos de inmensa pasión Celos de inmensa pasión Coquetería desgranada En jaranas de cajón Mi señora marinera Mi señora marinera Qué bonito es tu pasito Tu picaras resbalosa Como pica tu ajicito Muy bien ceñida la falda Muy levantado el pañuelo Dibujando lo que llaman baile De lo mejorcito Y así es La lima que quiero Y esta es la lima que adoro La ciudad de mil quimeras La del trapío que añoro La que dio la marinera La que sabe a resbalosa Pa' qué volverla modosa Y esta es la lima de veras Cuando un gallo en madrugada Enronquece un contrapunto Cuando un gallo en madrugada Enronquece un contrapunto Ay, lloré, lloré, lloraba Se amanece más en punto Fuerte las palmas para Julie Freum Aquí en la esquina de la fe A pensar más Y que ha logrado nuevamente Parar el tráfico Cada vez que cae a Julie Se para el tráfico Acá atrás tenemos afinando Una orquesta que va a tocar En unos minutos Ya no con nosotros Pero creo que ahora Si nos tenemos que ir despidiendo ¿Qué dice? Dice el director Que hablemos media hora más El director no dice Sigue nomás María Rosa Álvarez Calderón Tiene que irse a deberes sagrados Que cumplir No, pero si hay que decir algo María Rosa es la directora De comunicaciones Del Museo del Señor de los Milagros Un museo al que seguramente Ustedes que me están viendo aquí En la placita No han ido Y deberían ir ¿El museo está abierto todos los días? Todos los días A ver, en octubre Todos los días De 9 a 7 de la noche Es Huancabelica 583 En el mismo lado Que la iglesia de Nazarenas Que es Tacna con Huancabelica Nosotros estamos en Huancabelica Con Chancay ¿Qué tiene el museo? ¿Qué muestra el museo? Tenemos 6 salas de exhibición Tenemos Todo el mundo piensa Que es una cosa chiquita No Una primera sala De proyecciones Y exhibiciones temporales Luego tenemos Una sala de fundación Donde está El origen De la devoción Y la consolidación Hasta el Virrey Amat Que construye El templo En 1771 Luego tenemos Octubre Octubre dentro de casa Porque todo el mundo Habla de la procesión Sin embargo El señor Se pasa el resto del mes En el santuario Porque él solamente Sale en octubre El señor de las santas Como tú bien dices El señor del muro Está siempre ahí Así es Y va mucha gente En octubre Así es Montones de gente Tenemos misas Desde las 6 de la mañana Hasta las 9 de la noche Parando de 2 a 4 Para que la gente Se acerque a tocar el anda Eso es algo que Realmente Poca gente sabe Entonces Nada Tenemos todo lo que es Octubre Incluso se ve Cómo preparamos al señor Y cómo lo vestimos Y cómo arman el anda Y luego Tenemos octubre En procesión Ahí describimos Un poco las cuadrillas Por dónde va Los recorridos tradicionales Que son Iglesias Conventos de clausura Y hospitales Que eso es algo Realmente impresionante Cuando entran A los hospitales Amigos de Loaiza Por ejemplo Nos dicen Que cuando llega el señor Cuando se va Hay muchas curaciones Es realmente Muy esperado Muy esperado Muy esperado Muy esperado Y luego Tenemos ya Lo que sería Más Más Esperado En un En un Museo de convento Y de iglesia Obras de arte Reliquias Ornamentos Nosotros decimos Que somos No solo religioso E histórico Sino Vivencial Y devocional También Hay de todo Para todos Pero es interesante También Como digo La parte De obras de arte Histórica O sea Me imagino Que las ahumadoras De hoy Tienen Saumerios Que son heredados De otros De otros Que ustedes Ya deben tener En el museo Claro Todo lo que tenemos En el museo Es la colección Privada De las madres Nazarenas Carmelitas Que ha estado En clausura O sea Que cuando Reciben El 2014 Hace dos años 21 de octubre Han visto La luz La luz del público Hay joyas Hay joyas En los conventos De clausura Por supuesto Joyas Y los conventos De clausura En sí También son joyas Así es Y eso Habría que rescatarlos También Pero todavía El convento De las madres No ha abierto Al público El convento En sí mismo No está abierto Al público No El convento No Porque además El convento Se cayó En 1966 O sea Que tuvieron Que rehacerlo Pero Si hay otros Conventos Ojalá Se pudieran Poner en valor Porque realmente Son fantásticos Hay mucho Que poner en valor En esta sola manzana Como decíamos En esta sola manzana En esta sola manzana Lima cumple 25 años De ser patrimonio De la humanidad Ahora Y la verdad Que creo que Bueno, hemos hecho Muy buen trabajo Deberíamos comenzar A cuidarlo Nosotros mismos ¿No? Así es Sobre todo Nuestros vecinos Que nos escuchan acá Hay mucho por rescatar En el centro Y lo tenemos que hacer Muy bien Ahora sí Nos tenemos que despedir Ahora sí Nos vamos Rosa María Porque Yuli Yuli se tiene que ir Y nos podemos ir cantando Y de ahí ya nos vamos Así es Y ahora sí Nos vamos cantando Gracias a María Rosa Álvarez Calderón Que nos ha contado mucho Visiten el museo ¿La entrada es gratuita? No Son 5 soles 5 soles Que van para las obras De las madres Que es muy importante Porque si no No se sostienen las cosas Entonces todo el mundo Paga 5 soles Todos somos felices Y además está más barato Que el nuestro Así que vaya Pero los niños pagan menos Y claro Los estudiantes Y los grupos Etcétera Muy bien Rosa María ¿Qué podemos cantar? Pero una que me sepa Pues Yuli María Rosa María Rosa se sabe toda Con nuestras palmas arriba Vamos Acá vamos a cantar todos Esta es mi tierra Esta es mi tierra Así es mi Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú Raza que al mundo escribiera La historia viril del imperio del sol En arbolada flamea Mi bandera, mi color En costa, montaña y sierra Con paz, trabajo y amor El orgullo de mi patria Es la historia del Perú Y quiero que ese dondero Con sabor a gratitud Se escuchen los cuatro vientos En el norte, centro y sur Y dice Esta es mi tierra Así es mi Perú 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 Muy buenos días a todos Que tengan un lindo día Junto al Señor de los Milagros Que va a pasar por aquí En unas horas Muy bien Gracias Gracias Rosa María Gracias Radio Santa Rosa Gracias por la oportunidad De compartir esta mañana Con ustedes Muchas gracias Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco Sodomco amız y Estudorio Continúa Y Estudorio Gracias.